hay algo que deben de entender ustedes que es un punto muy importante en el aspecto de nuestras vidas perdón y es que no te debes de dejar llevar por nadie que no te debes de dejar utilizar por nadie que no te debes de dejar engañar de dejar intimidar y de sentir menos que nadie porque muchas personas utilizan frases como es que nadie es indispensable y si, si, muy cierto nadie es indispensable pero todos somos necesarios porque cuando las personas te dicen ese tipo de frases es porque ya saben que te pueden controlar con esa frase ya saben que tú estás a sus pies ya saben que al decirte que ellos se pueden ir de tu vida o te pueden hacer a un lado tú vas a temer que esa persona se aleje o que esa persona te abandone entonces de esta manera te controlan te hacen sentir como que no te necesitan como que ellos no requieren de ti en su vida que tú no les sirves para nada para poder ganarse esa confianza de manipular de hacer contigo lo que se les antoja con frases como esa o ¿me puedo conseguir a alguien mejor? ¿tú crees que yo no pueda encontrar a alguien mejor que tú? mírame todo lo que hay en mí soy perfecto o soy perfecta mírate a ti mira lo que tú me das que eso es todo lo que me aportas así de esa forma tan directa y tan cruel te tratan los manipuladores los narcisistas los estrategas los ególatas y la gente te partan porque saben que tú tienes una carencia porque saben que tú tienes una necesidad de apego emocional porque saben que a ti te hace falta atención y esa atención tú la encuentras en esas personas aunque sea maltrato y después lo asocias ese maltrato con cariño con afecto es que me pega pero me quiere y es que me grita pero yo sé que me ama y es que me maltrata y se burla de mí delante de la gente pero lo hace para corregirme porque yo estoy mal y empieza tu cerebro a fabricar ideas erróneas de lo que tú estás haciendo entonces llegas a ser como el pajarillo salvaje que capturan en una jaulita y después lo traen a una casa y ese pajarito salvaje tú te rimas y empieza a revolotear por todos lados en la jaula y le avientan una manta encima esa manta es el manejo del manipulador después te van dando migajitas mientras tú estás sufriendo de hambre de atención de cariño y de amor y te van dando migajitas hasta que tú asocias ese cariño de ese amor y esas migajas con afecto y te vuelves dócil y te amaestran y te amansan y te doman pero eso es un secuestro mental eso es un secuestro mental te están manipulando psicológicamente para que tú asocies ese maltrato con cariño es como la técnica de Benjamin Franklin que yo les decía la vez pasada para que aplicar estrategia de Benjamin Franklin de Franklin ante una persona que ya no quiere estar contigo ah pero se fue para el otro lado déjamele marco oye me puedes este te vi tus publicaciones me puedes traer unos calzones y esa persona no te quiere ni ver pero dice déjamele hago el favor hombre le llevo sus calzones chingados y te los trae y tú ya hiciste que esa persona sintiera que te ayuda si y tú lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir hasta que se vuelve un ciclo vicioso para esa persona porque empieza a confundir tus engaños con que te está ayudando y después de tanto ayudarte asocia esa ayuda contigo con cariño y afecto y ya se vuelve tu amistad tu compinche tu amor tu relación de nueva cuenta pero esas estrategias tarde o temprano fracasan porque no dejan de ser una estrategia y cuando una estrategia se aplica siempre llega a una solución siempre llega a un punto final en el que la estrategia ya no va a funcionar y después la persona descubre que está siendo engañada y después la persona se da cuenta de lo que está pasando y va a decir estuve bajo el engaño de esta persona tanto tiempo y así de esa forma te están haciendo creer a ti muchas personas en las redes sociales que tú tienes que engañar a tu exparejita especial que tú tienes que engañarte a ti mismo con una persona que es manipuladora y que te maltata ¿sí? entonces debes de analizar muy bien lo que está pasando en tu vida oye a ver lo que yo en todos mis videos desde el principio que hice el primer video del canal les decía siéntense tranquilícense dense un tiempo para pensar a ver ¿qué hice mal yo en la relación? ah pues cometí estos errores y estas cosas ok ¿qué hizo mal la otra persona? ah pues me gritaba me maltrataba me hacía esto me golpeaba etcétera lo que sea me engañó o cualquier cosa ok esta relación tiene puntos malos de mi parte tiene muchos puntos malos de parte de la otra persona o viceversa ¿sí? entonces ya viendo las bases de la ruptura me doy cuenta si esta relación va a funcionar o no pero no puedo estar aplicando estrategias para engañar a otra persona a que venga a buscarme a que siga pegado a mí cuando esa persona ya no quiere estar conmigo y tampoco puedo estar recibiendo ese tipo de estrategias sabiendo yo que es lo que está pasando sabiendo yo que esa persona no es buena sabiendo yo que me está manipulando y aceptar ese tipo de estrategias y tonterías para yo volver a caer en los garros de esa persona y si créanme que hay muchas personas que te manipulan que te tratan de hacer creer que tú les necesitas que tú no vales que tú no eres nadie que en cualquier momento se pueden alejar de tu vida que en cualquier momento se pueden conseguir alguien mejor pero créanme que esas personas al momento en el que tú te enteras que esa persona no va a conseguir a nadie mejor que esa persona no va a hacer nada porque lo único que tiene es a ti para manipularte porque lo único que tiene es una persona que no se sabe querer a sí misma que eres tú que le permites que te trate de esa forma y te hable de esa forma y te obliga a estar con ella de esa forma en el momento en que tú abres los ojos y te das cuenta que esa persona no es buena para ti en tu vida que esa persona solo te ha estado engañando te ha estado exprimiendo te ha estado sacando en ese momento esa persona pierde su poder sobre ti y en ese momento tú abres las alas te das cuenta de que puedes volar como el pajarito de la jaula que estuvo toda la vida con migajas al momento de abrir los ojos y salir de esa jaula se entera que puede volar nuevamente puede ser libre y al momento en que tú te enteras que puedes volar y puedes ser libre esa persona va a reaccionar esa persona le va a doler le va a poder esa persona va a hablar mal de ti esa persona te va a estar buscando esa persona te va a estar corriendo a tus nuevas parejas o tus nuevos pretendientes esa persona va a estar tratando de humillarte en todos lados o por lo menos de que tú quedes mal en todos lados y eso es una reacción de los manipuladores y los estrategas y los narcisistas o los ególatras eso es una reacción muy normal pero no quiere decir que te ame o que quiera estar contigo porque hay personas que me han dicho no es que reacciona así vino me quebró los vidrios del carro porque me ama y no quiere que esté con nadie más no hombre que te pasa estás bien loca hombre como que te ama oye no me golpeó me pateó me revolcó por la calle en la esquina pero es que lo hace por mi bien porque yo estaba con otra persona que es mala para mí mala para ti si este te está golpeando te está revolcando en la calle delante de todo el mundo y dices que es malo para ti la otra persona no quiero saber qué es lo verdaderamente malo para ti no se dejen engañar no se dejen manipular no se dejen llevar por falsas frases por falsas teorías y sobre todo abran muy bien los ojos para que se den cuenta con quién están y si notan banderas rojas de frases como estas en automático corten esa relación y lárguense de la vida de esa persona que toda la vida los va a estar maltratando soy su amigo Carlos G les invito a que se suscriban a este canal y que me dejen su comentario y que compartan los videos para llegar a más personas que están en situaciones como estas y que no quieren entender que ahí no es nos vemos en el próximo video